Buenas a todos gente y bienvenidos a las noticias de la WWE, soy Austin Rivera y el día de hoy les traigo las notas más sexys de la empresa Madman en estos últimos días. Espero que las disfruten y comencemos las noticias de la empresa. Primero hablemos del regreso de Randy Orton, quien lleva desaparecido desde el año pasado de los reflectores debido a que la puta empresa de la cañada ya no lo quiere, ejem, perdón, debido a que estaba lesionado y apenas ha recibido la alta médica para volver. La víbora estaría regresando a mediados de agosto, por lo que no será parte directa del draft y sería incluido directamente en alguna marca en su regreso. Y el que parece ardido hablando de su ex es CM Punk quien sigue usando la WWE como un tema de conversación aún cuando cada que habla de ella es para quejarse, hablar mal, o demás cosas. Esta vez el Punketo salió con otra de las suyas al decir que todo en la empresa se mueve a través de las influencias, y que no duda que Finn Balor por ejemplo, sea un próximo estelarista, ya que dejó entrever que todos los amiguitos de Triple H reciben push a destajo, tal es el caso de Sheamus por citar uno. Menudo Punketo, siempre hablando de donde dice que no piensa volver. Y al que se le acabó la suspensión en a Jerry Lawler. Tal como predije el hombre ya está para regresar a la mesa de comentarios tras su escandalito por violencia familiar. Otra vez la empresa con sus hipocrecías locas, ya que Adam Ross mejor dijo adiós el solito ya que no parecía que le fueran a levantar la suspensión nunca. Y miren a Ryback, quien sigue atorado entre que no le liberan ni lo dejaron volver al ring. Y si hablamos de indignación veamos a Cody Rhodes quien está muy indignado con la empresa, esto debido a los dichosos contratos que le hicieron llegar hace días, haciendo que el Rhodes menor se sienta muy ofendido. Eventualmente los contratos fueron firmados con éxito, pero el hijo del sueño americano está molesto porque siente que lo están usando como dijo Phil Brooks, como un limón para exprimir todo lo posible. Y el que andaba bailando la tablita es Dean Ambrose y su reinado, ya que nuestros amados y conocedores miembros del equipo creativo estaban al principio muy pero muy dudosos si Dean Ambrose sería realmente un campeón de verdad, es decir, ¿qué opinaría la gente? Pero el loquito está que se caga de suerte, ya que primero lo de Roman alargaría su aparente reinado de un mes, mientras que esta buena reacción de la gente a su reinado podría hacer al loquito tener más push todavía. Pero cuando Roman fue campeón tres veces dudó que se hayan preocupado que la arena se cayera en abucheros para su imperio de las drogas. Y el que volvió a ser nota es Juan Torres González mejor conocido como J.T.G., quien habló sobre el caso de Rayback y las constantes declaraciones de Phil Brooks. Sobre Rayback dijo que, tuvo la oportunidad de conocerlo por más de tres años en camerinos y éste sabía perfectamente que lo que hizo era una sanción segura, mientras que dijo haberlo oído varias veces mencionar que se iba a alargar de la empresa en cuanto perdió su primer impulso. En cuanto a Punk dijo que no se hiciera la víctima, si sabía perfectamente que trabajar para WWE es trabajar para una empresa mundial donde nadie es indispensable y nadie va a tener trato de rey por irse a quejar con el jefe. Zaz en toda la boca para los dos. El que podría volver es Kurt Angle, pero para esta misma noche en Raw. Las miradas apuntan a varios mensajes de la empresa sobre un tipo medallista olímpico que retomaría su lugar en el ring, mientras que solamente Kurt, Shelton a nivel panamericano, y Mark Henry, portan metales de competencias olímpicas en la empresa, así que todo es posible. La versión más popular es que venga como invitado y de ahí lo veamos esporádicamente al estilo Brock Lesnar. El que se está a punto de meter a la empresa es Máscara Dorada, quien participa en el torneo de los pesos cruceros, pero esta participación en la empresa podría extenderse un poco más a un contrato para el centro de desarrollo donde tantos pisan y solo pocos salen adelante. Ustedes tienen la última palabra si el enmascarado triunfa o no en esta aventura. Otro que ya tiene pie y tres cuartos del otro en la empresa de forma completa es el Nippon Kotaigushi. El peleador del Japón ha finalizado sus contratos en su país de origen y parece muy dispuesto a quedarse de lleno en el terreno amarillo de los Magman. Igualmente ustedes son quienes tienen la palabra si este Nippon será bueno o no. Y siguiendo con los nipones ella alguna vez Partari firma Tajiri, ha firmado de nuevo con la empresa. De momento se limitará al torneo de los pesos crucero, pero cuando este acabe podría venir a hacer unas cuantas cosas más, quizá al estilo de lo que hizo Rhyno en su momento para la marca amarilla. Y los rumores se encendieron de nuevo en aquello del club contra el escudo. Parece que después de SummerSlam no tendría nada más planeado para los feudos de Roman, Seth y Dean, por lo que el regreso del escudo es posible. Cabe dejar claro que esto se debería a que Styles en su afán por el título ataque al campeón cuando los otros dos miembros estén presentes, haciendo el desmadre y reuniendo al escudo para un único evento. Esto claro me encantaría para Survivor Series. Por último en las últimas semanas hemos visto el regreso de gerentes como Ted y Lon y el tío Johnny, así que es altamente probable según Radio Pasillo que Vicky Guerrero acompañe esta noche a Raw en esta dichosa búsqueda por el gerente de cada marca. No es nada oficial su presencia, pero, igual y sería bueno ver a la señora Excuse Me otra vez. Y bueno esas son las notas de estos días, espero que te hayan gustado, si fue así no olvides dejar un gran me gusta, comentar, suscribirte para más, y ver los demás videos que igual te pueden gustar. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. Gracias.